¡Hey! ¡Listroveros! Bienvenidos a KC Deportes Bienvenidos al episodio número 80 80 episodios en un canal ¡Listroveros! Estoy muy contento Tengo que estarlo porque obviamente Noches Mágicas UEFA Champions League Estamos enfrentando al Porto de Iker Casillas De Yanel Imbula De Pablo Daniel Osvaldo, no, no está ninguno de ellos En realidad, pero en la realidad sí lo estarán Y aquí sale el cuadro de número B para enfrentar La Champions League porque Carlos Rignoso Junior se dijo a sí mismo Es hora de que el cuadro de número B tenga minutos En la UEFA Champions League Y hasta nos prepararon un mosaico Se me hace extraño que no haya habido alineaciones Pero nos vamos de lleno al partido Y el que ataca es el Porto Este es Josué que toca con Jackson Martínez Que se quita muy fácil al jugador del Nottingham Forest El remate, el requete contra remate ¡Verdad! ¡Se equivocó! ¡No! ¡Hope! ¡Hope! ¡Muy bien! Salva Pero muy bien al equipo Y ahora el balón va para Cuaresma Que también en la realidad se fue al fútbol turco Cuaresma, Cuaresma con velocidad ¡Hope! ¡A la Davide! ¡Qué espectacular! El arquero canterano del Nottingham Forest Y va a Bernard a felicitarlo Después de que prácticamente perdió Completamente la marca de Cuaresma Y así lo celebra Bernat y Hope Y ahora al fin ataca el Nottingham Forest Ya le tocaba una, ¿no? Este es Gamboa, Gamboldt El pájaro No, no es el pájaro loco Es más bien el... ¡Corre Caminos! El remate de James Ward Pasa muy lejos de la portería Vemos que hasta James Wilson se enoja Es el corre Caminos El que mandaba el centro ¡Gamboldt! ¡Qué buen jugador! ¡Qué buen lateral! Esperemos que le vaya bien con el Wes Bromwich Que al parecer se le va a unir Salomón Rondón Y aquí ataca Héctor Herrera ¡Dios mío! Con la suerte del palo Y después Hope con mucha suerte Y ya después de que el Porto nos estaba acribillando James Ward Pro se va a entregar de darle al balón a Scott Sinclair ¡El héroe Wembley! ¡El capitán Scott Sinclair! ¡El hombre frío! ¡El hombre hielo! ¡Cómo la definición! Después de que el Porto de verdad nos estuviera acribillando En nuestra propia cancha Nos estaba apedreando el rancho Y Scott Sinclair con un espectacular golazo El héroe de Wembley El capitán del Nottingham Forest El que da todo por el equipo Pero sigue atacando ¡El remate que se comió! ¿Quién fue José? No lo sé Vamos a ver la reiteración Vemos que Jackson Martínez se enoja Hasta atraviesa la portería Hicimos la reiteración Sobre todo porque va a ser del fuerejo Que se marcó Jackson Martínez yo creo que estaba habilitado Yo creo que estaba habilitado Jackson Martínez Pero el árbitro decidió decir que no Y en la última jugada del partido James Wilson en contraataque 101 One on one James Wilson 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 remata y anota su primer gol En UEFA Champions League Al menos de esta temporada No estoy muy seguro si ha anotado goles Yo creo que sí ha anotado Y James Wilson así lo celebra con el público Que se vuelve loco Le estamos sacando una victoria Que en el papel Así debería ser En esta realidad Nottingham Esca El actual campeón de todo prácticamente De verdad estábamos sufriendo Estábamos sufriendo en el Kuwait City Ground Pero logramos sacar el triunfo Ahí está Raheem Sterling Un poco molesto porque quería dar un mejor partido Pero Hope también dio un partido Bueno más bien él sí dio un partido A su Raheem Sterling Quedó un poco de ver en este partido Pero no hay ningún problema Y nos tenemos que ir de lleno Al siguiente partido Porque es en la Premier League Pero mientras tanto En las noticias Nos restringan en la cara Que Johnny Evans Se luce con el Bayern Munich Yo no te quería vender viejo Tú eras el capitán Maldita sea En la realidad Johnny Evans no es el mejor central Es algo problemático Pero aquí de verdad Era nuestro capitán Cuando Scott Sinclair Ya se ha ido al equipo número B Y ahora nos enfrentamos A Queens Park Rangers En Loftus Road Aquí en Londres Inglaterra Un hermoso estadio Al menos por dentro Por fuera Para él es un soriana Y en el tercer lugar Se enfrenta al lugar 18 Loftus Road Queens Park Rangers Contra Ben Foster ¿Se acuerdan Ben? De Ben Foster Habremos cometido un error A dejarlo ir O el Lindsey Karius En esta final de Champions League Simplemente dejó atrás Lo que llegó a ser Ben Foster Para este equipo Y como estaba diciendo Siempre se nos complica El Queens Park Rangers En esta serie Y yo creo que A todos nos ha sucedido Que hay un equipo En algún modo carrera Que tengas Siempre, siempre Se te complica Siempre va a estar Pateándote la cabeza Y cualquier término Que no sea complicar Porque no quiero sonar Ya lo mismo Diciendo lo mismo Que Nos vamos al partido El London First Enfrenta al Queens Park Rangers Danny El Lobo Inks Vemos como adelante Ese balón Con la velocidad tremenda Que tiene Arranca el Lobo Remata Desde ahí Pasa lejos De la portería De Ben Foster Pero debería ser Un partido aburrido Que lo podrían usar Como método de tortura Pero en la siguiente jugada Es el Coco La mela La mela Dejando atrás a los rivales ¿Qué va a hacer la mela? Va a mandar el centro De Rabona Sí señor El remate No se dio Ahora es Marvin Fellaini Marvin Fellaini Con el balón La va a buscar A Kieran Tripper Que va a buscar Así a Danny Inks No se la pensó dos veces Encontró a Lobo Inks Que vemos la recepción Dirigida al control Qué golazo Qué golazo De Lobo Inks Simplemente Un golazo Da 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 Dan Inks Dan Inks El Lobo Siete goles En la Premier League Espectacular La recepción Y ahora ataca El Queensborough Grangers Este es Diakite Que toca con Matt Phillips En el fondo El Lindsey Carius Con una tajada espectacular Diciéndole a Ben Foster Soy mejor arquero que tú Yo cubro mejor Los tres palos Del Nothing Forrest Vemos aquí Cómo detiene ese balón Una salvada espectacular Los reflejos gatunos Del Lindsey Carius Siguiente jugada Dan Inks En un mano a mano Con Mitchell Dan Inks recorta Veamos el pase taquito Que le da Andrew Schurley Vemos cómo la recepción Es fantástica Andrew Schurley remata Pero Ben Foster Le dice que no Andrew Schurley Qué espectacular jugada Se organizó el alemán Pero Ben Foster El ex Nottingham Forest Hace una salvada espectacular Tenía muchos hombres En frente Pero de verdad Que leyó Esa trayectoria De ese balón Uno a cero Le ganamos al Prince Park Rangers Se nos complicó bastante Vemos a Mustafi Carius Los alemanes Se conocen Y celebran juntos El Nottingham Forest Consigue tres puntos De oro Después que en el episodio pasado Empatamos con el Chelsea Y el Manchester City En el mismo episodio Con el Manchester City Ya sabemos Que fue un error totalmente mío Y ahora tenemos que cambiar el chip Porque se viene La Capital One Cup El trofeo que prácticamente Más hemos ganado Bueno prácticamente Hemos ganado más Sin lugar a dudas Solo tenemos una Premier League Solo tenemos una FA Cup Y Capital One Creo que tenemos Tres o cuatro No recuerdo muy bien Carlos Linus Junior Yo creo que estuvo bebiendo Con Mujeres Velas Y Juegos de Azar La noche anterior Y en este partido Es contra el Joviotown Es un partido Que en el papel Deberíamos ganar Sin ninguna complicación Inclusive Deberíamos golear Así que vamos a salir Con esa mentalidad Tenemos que golear Al Joviotown Para regalarles Una alegría A todos y cada uno De los aficionados Que pagaron su boleto Excepto a los del Joviotown Obviamente El cuadro número B Sale a escena Se abre el telón Y comienza la fusión La fusión Como diría Raúl El Pollo Ortiz Esa frase está buena Tienen que admitirlo Es muy buena esa frase Y ahora Así se para El Joviotown Que como pueden ver En cuanto a nombres Tenemos que acribillarlos Tenemos que salir Sin mostrar piedad Y eso es exactamente Lo que Carlos Reynoso Junior Dijo antes del partido Y Raheem Sterling Compró ese speech Y vemos que Raheem Sterling A velocidad B El hueco se abre No Ahora si se abrió muy bien Ryan El niño oro Gold El dinero es dinero Gold Gold Oro Oro puro El dinero es dinero El dinero es dinero Ryan Gold Es el niño oro Dinero Sí Gol de Ryan Gold Muy buena jugada De Raheem Sterling El inglés Conectó con el escocés Que vemos como Otra vez Este es el episodio De las recepciones dirigidas Y Un poco de suerte Un poco de suerte Sin lugar a dudas Segundo gol en la competencia Para Ryan Gold Pero nosotros Vamos a seguir atacando Este es Dan Bolt Que toca con Raheem Sterling Que puede hacer Raheem Sterling Por esta banda Que quedó debiendo En el primer partido Pero en este quiere sorprender El centro Preciso Le pone a James Wilson Pero este falla Estaba complicado Definitivamente Tenía la marca encima Pero el remate Lo logró sacar Ganándole en el brinco Completamente Y pasa lejos No tan lejos Y vemos a Raheem Sterling Bien viejo Bien Muy bien hecho Ahora otra vez Raheem Sterling Con el balón Y ahora es James Ward Que encuentra A Ryan Gold Que puede hacer Le mete el freno de mano Gold con James Wilson Métela Por el amor de Dios También está complicada También está complicada Hay que entender Sigue intentando El Nottingham Forest Otra vez Raheem Sterling Raheem Sterling Dejando atrás A los rivales El remate El palo Le dice que no A Raheem Sterling Increíble Sigue 1 a 0 Carlos Reynoso Jr Está estupefacto Robert Snodgrass Entró de cambio ¿Qué puede hacer el escocés? El escocés va a buscar A Ryan Gold Pero no era Gary Brill Perdón El balón Cae a Raheem Sterling Raheem Sterling Con Víctor Guanyama Ryan Gold De espaldas Al arco Espectacular Pase Si la metes Te ponemos una estatua Pero a ti Ryan Gold A ti Por esa asistencia Espectacular Posiblemente la mejor asistencia En la serie Hasta le pegué a mi escritorio Con el codo Y me latiné un nervio De esas veces Y vemos la recepción De Robert Snodgrass Quedó solo Paredón de fusilamiento Al arquero Y Robert Snodgrass En la conexión escocesa De Ryan Gold Y el ex El ex Norwich City Decretan el 2 a 0 Sufrimos Bastante Bastante Aunque en la posición La tuvimos nosotros Y las oportunidades Las tuvimos nosotros De verdad Que no concretábamos Y eso es algo Que me llama la atención Y tendremos que trabajar En los entrenamientos Que estarán en el FIFA 16 Imagínense que bien van a estar Las series del FIFA 16 En adelante Y vemos aquí Wow De veras Lo hiciste FIFA Te saliste con la tuya No le contaron La asistencia espectacular A Ryan Gold La que posiblemente Fue la mejor asistencia En la historia De la serie No la contaron Y aquí vemos Quienes avanzaron Vemos que queda eliminado El Everton En penales Pero si ven En la parte superior Derecha De su pantalla El Sheffield Wednesday Eliminó Al Manchester United Increíble Pero es cierto Y vemos que también Queda afuera El Arsenal Y no está el Chelsea En ningún lado Así que prácticamente El rival más complicado Que queda Es el Liverpool Eso puede ayudarnos Muchísimo En nuestras aspiraciones Para volver a ganar La Capital One Cup Vemos que Ezequiel Garay Ya progresó En uno Tiene 87 globales Una bestia Eric Lamella Se ha convertido En parte fundamental Del equipo Y aquí pueden ver Las estadísticas Vemos que Dan Ings Como siempre Ya la está rompiendo Nueve goles Y una asistencia James Wilson Tres goles Una asistencia Gold Dos goles Cuatro asistencias Creo que todos Y cada uno de los jugadores Lo están haciendo muy Muy bien Están cumpliendo su rol En este Que es la última corrida El último No se me ocurre Ninguna frase famosa Pero es la última temporada No me voy a complicar No quiero sonar poético Ni nada Jamel Schilt El equipo luce bien Estamos marchando Ya estamos entrando De lleno a la temporada Las competencias Y queremos ganarlas Todas Leales youtuberos Esto es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Me alegra que cada vez Sean más Y que cada vez sean más Leales youtubers Y si tú no eres Un leal youtubero Ya te invito a que te suscribas Si te gustó el contenido De este video Y que veas los demás videos Para que veas más contenido Como este No olvides seguirme En mis redes sociales En twitter Y en facebook Para estar enterado De toda 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 la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olvides comer frutas Y verduras Y ahí no solemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!